Este mismo lenguaje de máximos y mínimos mayores llevado a un gráfico, pues nos va a traer este tipo de información. Aquí falta un mínimo mayor, esto estaría siendo máximo mayor, mínimo mayor, máximo mayor, mínimo mayor, máximo relativamente igual, un mínimo mayor. Aquí hay otro mínimo mayor, aquí hay otro mínimo mayor, otro máximo, mínimo, máximo menor, mínimo menor, máximo menor, mínimo mayor. Una de las tareas que nosotros le ponemos a nuestros traders en formación y a todos los traders de posición propia, es las famosas planas. Es decir, que tomen un gráfico y empiecen a contar máximo mayor 1, mínimo mayor 1, máximo mayor 2, mínimo mayor 2 e identifiquen esos pivotes. Es lo mejor que puede hacer cualquier persona para identificar qué es lo que está sucediendo en un mercado y eduque su ojo de una forma significativa. Eso le va a dar a usted una ventaja frente al resto de las personas. Recuerde que en esta profesión el 95% no lo logra, no muy lejos de cualquier otra profesión. ¿Quiénes lo logran? Una de las condiciones es aquellos que se van a identificar claramente tendencias.